El tutorial de las zancadas Empezamos igual que una prezi con los dos pies Como ya saben Y lo siguiente es Saltar hacia adelante Y poner un pie adelante Y el otro dejarlo atrás Vamos a ver si lo podemos grabar así Con el pie atrás ¿Para qué? Con el propósito de que cuando el pie está atrás Podamos patear hacia adelante Veamos nuestro primer salto Dejamos un pie adelante Y el otro atrás Con el propósito de que Para llegar a otro lugar Necesitamos patear este pie Y juntar el otro Subir la rodilla Así Este ha sido el tutorial de las zancadas Si les gustó Comenten Sugerencias Si algo no entienden Les estaré explicando En el canal de YouTube Y... Praticen